¡Suscríbete al canal! Ahí está, ¿no está el palo? Cáscara sagrada, preño a la bicha. ¡Lámina, niñas! ¡Lámina, niñas! Rápido, dice el patrón aquí. Pues sí, no, usted es el que diría este volado con máscara. ¡Lámina! Cállense en la teja, bicha. La teja. La teja. ¡Lá, déjame! ¡Lá, déjame! ¡Déjame! ¡Lá, déjame! No se callen por lo que están golpeando, no se callen mascaras porque están golpeando. Pégala. Dele, dele. Ustedes estén en busa. Y si no jala mas bobita le va a caer la primera teja. Ay ya me ha hecho carachita. Haciendo la cara con mis tres mujeres le vamos a poner al título. Bonito esta casita. Vamos para aca y se fija a dejar la mascaras que ha. Esa es la norma y la casa me esperan de que lo dejen. Fijan que a esta ficha lo van a perdonar. No se sabe. Después va a ir llorando. No se va a traer la otra. 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 ¿Cuántos canales hay ahora? El mismo, el tercero. El mismo, el tercero. Hay muchos que ha tirado por ahí. Ay cállale, por que el otro lado le echamos mascaras. La misma anchura tiene. La misma anchura tiene. La misma anchura tiene. La misma anchura tiene. Va María. Va que si. El mismo ancho tiene aquí allá. El mismo ancho tiene aquí allá. Yo les dije que mejor fueran cortando una por una y las fueran pegando. Les dije yo. Porque estos cuadros están bien divididos aquí. Yo se los dije. Como no les encaja a las mujeres, por que dicen que las mujeres no saben. Es que eso sí tenías razón. Eso sí había que ver eso. Eso sí era verdad. Porque una. Le pedí yo. Una. Ustedes no sabían como estaba. Dos. Estaba escuadra. Dos. Ahorita ya no se puede añadir. Ya no se puede pegar. Pero bien te puede subir más. Va bien te puede subir. Dile máscara. Máscara. Ahí. Ey. Mirá porque ya que el pliego le dimos otro más. Si te acordás. Dos le van a dar. Sí. Con los tejos ya termina cerramos. Si daña Marcio. No le va a caer una tejos en la cabeza. No. Ahí está acabando. No. Usted. Métala más para acá. No Micho. Ahí arriba ya está. Ya está. Ya está. Vos tenés que bajar aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Clave hijo. Ya. Ya puede ya. Ya puede. Ya puede ya. Ya puede ya mi . Ya puede. Ya puede. Calde ja nie ba. Calde ja nie ba. Calde ja nie ba caballo. Calde ja nie ba. Clóbro. y aquí es que si es separado no tienes que pegarle más no hay pega lo que le vamos a echar no yo yo pregunto y arriba bien bonito aquí depende el moño cálmese y me regala la chonga aquí entonces depende el moño oye como te hace menos de este máscara, gímele a los minchos te lo vas a poner bravos como diga el book dog oye, 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 oje porque voy dando clavar yo voy a clavar máncaras y la clava y la catherine pero es amarilla, tan sofocada que avante, avante como le digo avante, avante avante, avante y aquel mano es bien dormido y aquel mano bien dormido vente, 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 vente vente, vente, vente bien matado bien matado de trabajar, de grabar ¡Ay, espiátate, espiátate! ¡Espiátate! 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 Normandarte se va a poner porque tu máscara le ha dicho que él no tiene nada con la amarilla. Y que duerme en cama separada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo en nada! ¡No tengo en nada! ¡No tengo en nada con ella! Nosotros estamos viviendo juntos por la casita. ¡Ja, ja, ja! ¡Por la cama! ¡Uy! ¡Se le acaba la charla! ¡No! ¡Allí no lo vamos a poner! ¡Ah! ¡Bien! ¡Se va a levantar! ¿Era de ver que esto? ¡Sí! ¡No es chero! ¡Ahí no lo vamos a poner! ¡Ja, ja! ¿El que máscara? ¡Un clavo en medio! ¿Sabes por qué? ¡Por qué! ¡Ah! ¡Lleva la lámina! ¡Lleva la lámina! ¡Entonces te van cajonar la lámina! ¡Así ve! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pero el que sea! ¡Es que no se clavan hasta abajo! ¡Pero sí! ¡Si! 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 Aquí le tiene que poner unos taquitos entonces vos máscara! ¡Con un alambre más grande! ¡Con un chilo! ¡No! ¡Con una barra que le tiren! ¡Ve! ¡Aquí ven! ¡No! ¡Duele! ¡Está muy baja porque le agarre el... ¡Echele saliva! ¡Duele! 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 ¡Duele salivat! ¡Duele! 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 ¡Duele salivat! ¡Duele salivat! ¡Gracias! ¡Alpiate, alpiate! ¡Alpiate! ¡Adiós! ¡Levantase! ¡Levantase! ... las 2 de la mañana Con máscaras con las caras ¿Qué sabe el volado? Ah no sabe pues ¿Qué es que usted se hace? Bueno, sí, sí Yo estaba viendo yo Dicen que haya visto un volado Que si uno lo hace todos los días rebaja Ah, pero está acabando Con razón Tomen calcio, hombre No, yo ya estoy engordo Ya estoy engordo Ya estoy en mi cuerpo De nueve meses pueden cortar Como si hay Pasa iguana Ya no va a tardar en llover Ya no va a tardar en llover Me va a clavar esta Bien bonito va a quedar Sí, hombre Y aquí miren mi acatocha Es Catalina Con una tela Aquí ve Con tela de pollo Pero dije que ya fue a cotizar el rollo ¿Cuánto vale? 44 Pero ahí se le va medio rollo No se le va el rollo entero Para ponerlo en contorno Bueno, de allá Solo de la lámina para arriba Aquí Si abajo de allá Tiene que Ajá 48 44 44 dólares 5 ¿Cómo no sabe cuántas yardas tiene el rollo? ¿Micho cuántas yardas tiene el rollo de pollo? ¿De la metálica de pollo? ¿De rollo? ¿Sí? ¿Cómo es bien? ¿Busca ahí en Google? ¿Qué yardas traje? Ahí está en Google María Tengo carga ¿Y entonces para qué andan esos celulares pues? Entiendes Yo tengo No, le vuelvo a comprar otro Tengo una máscara Me voy a dar para que me clave Ajá ¡Vamos!